¿Qué pasa gente? Esta es vuestra sesión de los vídeos más virales de todo internet. Yendo a hacer la compra un día normal en Alaska. La avispa ganó la batalla. Cosas que solo se ven en la India. La avispa ganó la batalla. La avispa ganó la batalla. La avispa ganó la batalla.